Al principio de dedicarme a las ventas, me convertí en un gran presentador. El señor Shove me enseñó bien. Oía a la gente decir, he oído hablar a muchos vendedores, pero usted tiene que ser uno de los mejores. Pensé, wow, este hombre me ha enseñado bien. Otro decía, hey, yo he estado por muchas partes, lo he escuchado todos, pero caramba, usted tiene que ser el mejor. Usted es uno de los mejores vendedores que he escuchado. Y yo pensaba, wow, he aprendido esto bastante rápido. Entonces un día me di cuenta de la espantosa verdad. Pensé, espérate un minuto, aquí hay algo mal. Si yo soy uno de los mejores vendedores que ha existido, ¿Cómo es que no están comprando? ¡Wow! Me empecé a dar cuenta de que necesitaba aprender una técnica más. Era muy bueno en la presentación. Todavía me faltaba llegar a ser bueno en la persuasión. Hubo dos grandes oradores en la antigüedad. Uno fue Demóstenes, era griego. El otro fue Cicerón. Cicerón era romano. Y ambos fueron grandes oradores. Pero se decía de Cicerón que cuando hablaba, todos decían, ¡qué gran discurso! Se decía de Demóstenes que cuando él hablaba, todos decían, ¡vamos a marchar! Y ahí está la diferencia entre la presentación y la persuasión. Le estoy pidiendo que aprenda esta técnica adicional. Le llamamos buen persuasor si ahora empieza a verse resultados. Si algo empieza a pasar, si la gente decide, si en realidad hace algo con su presentación, si hace algo con respecto a su apelación, si algo ocurre, ahora sabemos que usted verdaderamente se ha convertido en lo que llamamos persuasor. Así es que hablemos sobre el arte de la persuasión y de qué se trata. Déjeme darle el primer punto. Sea buen narrador. Si está relacionado con una compañía que trata con números y negocio y productos y volumen de negocios, asegúrese de traducir todo el negocio a relatos. A veces es fácil decir, generamos 10 millones de dólares el mes pasado en nuestros negocios, y entonces se nos olvidan los cuentos relacionados a esos 10 millones. Así es que, aquí está lo que yo les pido que hagan. Esté consciente de historias interesantes, al igual que de las cifras. ¿Cuántas historias están representadas en los 10 millones de dólares? Y si solo les interesan los números, y no las historias, sus futuras técnicas de comunicación estarán limitadas. Trate de traducir actividad y negocio y volumen y dinero y números en personas, en la vida de las personas y en historias. ¿Y quiénes están implicados en las transacciones? ¿Ok? Y aquí otra clave. Conviértase en el mejor narrador de sus propias historias. Aprenda a narrar sus propias historias, ya sean de identificación, lógica, soluciones. Sea estudiante de su propia vida. Es tan importante volver atrás, a repasar su propia vida. Es bueno repasar al final del día, sus experiencias el día. Tóme unos minutos al final del día y repase el día entero. A esto le llamamos aprender a reflexionar. Una de las claves para hacer el pasado más valioso, para invertirlo en el futuro, es aprender a reflexionar. Déjeme darle algunas de las mejores horas para reflexionar. Una vez al final del día, ¿a quién vio? ¿A quién conoció? ¿Con quién habló? ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos dijeron lo que dijeron? ¿Por qué usted dijo lo que dijo? Le llamamos volver a rodar las cintas. Y si se toma unos minutos al final del día, y escucha de nuevo las cintas el día, ese día tomará un lugar más importante en su futuro de valores. Le podrá sacar provecho a ese día. Pero si pasa despreocupadamente por el día, y si despreocupadamente pierde la oportunidad de fijar ese día en su estado consciente, naturalmente, en algún momento futuro, cuando hubiera podido sacarle provecho de su experiencia, no estará disponible. Y aquí cómo fijar su pasado y convertirlo más bien en un valor. Número dos, tómese unas pocas horas al final de la semana. Para repasar una semana. Una semana es un buen trozo de tiempo. Las vistas, y los sonidos, y los colores, y la gente, y las decisiones, y las equivocaciones, y los errores, y los éxitos. Solo vuelva atrás y repase esa semana. Y deje que la semana tenga un lugar más poderoso en su conciencia. Medio día al final del mes. Un mes es verdaderamente un buen trozo de tiempo. No dejaríamos que a una compañía, no se le echar una ojeada, por lo menos en treinta días, no puede ser despreocupado sobre echar una ojeada. Alguien dijo, bueno, ustedes dejan pasar varios años, y entonces le echaremos una ojeada a la compañía. No, no se puede esperar varios años. Eso sería demasiado tarde. Podrían estar tan descarrillados. Bueno, le pido que no deje pasar más de treinta días de su vida sin tomar una seria mirada a los números, y a lo que han hecho, lo que han dicho, y cómo han crecido, y sus experiencias, para que otro periodo más de treinta días venga a ocupar un lugar más fuerte en su vida. Tómese un fin de semana al final del año, llamado tiempo para reflexionar. ¿Por qué? Para hacer más valioso el pasado. Si lo tratas y las experiencias, se pueden convertir en géneros, dinero en circulación, monedas. Ahora bien, ¿por qué tratar de hacer el pasado más valioso? Aquí está la respuesta sencilla. ¡Para invertirlo en el futuro! Cuando mi padre iba a cumplir setenta y seis años, le dije, querido padre, ¿puedes imaginarte la increíble experiencia que te espera de captar los últimos setenta y cinco años de tu vida e invertirlos en tu año setenta y seis? Ve, eso es tener una conciencia muy distinta para simplemente tratar de sobrevivir otro año más. Permítame ofrecerle este reto, captar más de su pasado e invertirlo en su futuro. Y parte de esto es estudiar su propia historia, porque su propia historia puede ser tan poderosa en identificar y ofrecer respuestas y soluciones. Si se toma un tiempo, ¿quién sabe lo que pueda descubrir de aquello sobre lo cual no ha hablado en largo tiempo? Si escarbar un poco más atrás, ¿quién sabe qué historias y experiencias adicionales pueda volver a despertar para que cuando llegue la oportunidad pueda aprovechar esa experiencia e invertirla en esa conversación? ¿Y quién sabe a quién pueda conmover? Y sin ella puede hacer un contacto, ¿quién hubiera hecho? Y una meta que no puede alcanzar. Historias. Sus propias historias. Las historias de otros. Qué gran forma de ilustrar hechos e ideas y filosofías es usar las historias de la vida, porque esa es la verdadera sustancia de la vida, las historias de la vida. Bien, he aquí el número dos del arte de la persuasión. Hechos precisos. Hechos precisos. A eso le decimos tratando con la verdad. La precisión es muy importante, y esta es la razón. Establece credibilidad. Nada. La credibilidad empieza a debilitarse si juegan con los hechos. La verdad. Los números correctos. Ahora, todo el mundo le perdonará lo que llamamos un error no intencional al tratar con los hechos. Ahora vea. Si mi reloj dice alrededor de las siete y veintiocho, pero si usted me hubiera preguntado qué hora es, yo digo, son las siete y media. Usted me hubiera permitido esos dos minutos de diferencia, ¿cierto? Si yo digo que son las siete y media, pero exactamente, realmente, verazmente, son las siete y veintiocho, usted me permite ese error de decir rápidamente siete y media, ¿verdad? Usted no diría, tuvo intención de estropearme la vida, ¿verdad? Descarriándome con esta información errónea de que son las siete y media cuando realmente son las siete y veintiocho. Ahora bien, hay momentos y ocasiones cuando usted tiene que ser preciso y puede ser una cuestión de vida o muerte, quién sabe, pero hablando en general, la gente le permitirá que haga lo que llamamos un error no intencional al expresar lo que llamamos la verdad. Pero yendo más allá de una especie de racionalidad, de error intencional, entramos ahora en un aspecto que es lo que llamamos en los círculos más altos inaceptable. Algunas personas se dedican a la exageración y esta empieza a destruir su credibilidad. Si están declarando en un juicio y están en el banquillo de los testigos, si la agarran diciendo una mentira, adivinen lo que van a hacer con el resto de su declaración. La desechan completamente. ¿Por qué? Usted ha destruido su credibilidad. El hombre dice, no, bueno, no, solo mentí una vez. Bueno, ¿cómo le vamos a creer eso? Solo hace falta una para debilitar toda su declaración. ¿Correcto? Así que aquí tiene parte de la clave del arte de la persuasión. Tratar con la verdad. Tratar con los hechos. Aquí está lo que llamamos verdadera sofisticación. Una ausencia total de exageración. ¿Por qué? No es necesaria para el sofisticado. He aquí lo que llamamos exageración. El intento infantil de compensar por la falta de autoestimación. Si no se siente adecuado, con mayor frecuencia tendrá la tendencia a exagerar para compensar con números lo que le falta en carácter o lo que le falta en sustancia o lo que le falta en confianza propia. Pero si empieza a aumentar su carácter y seguridad y precisión de pensamiento y toma de decisiones y tiene un sentido de valía y valor creciente no es importante tratar con la verdad y la precisión absoluta porque eso es lo que vale lo anterior. Aquí está la próxima clave. Es mejor una declaración exageradamente modesta que una declaración exagerada. Tengo un libro llamado Las estaciones de la vida y una foto mía ahí. No es mi mejor foto. El libro salió hace unos tres años. Yo mismo lo publiqué. De vez en cuando alguien me dice Señor Rohn esa foto suya no es una buena foto de usted. Le digo, lo sé. Por eso es que está ahí para que cuando me vean llegar me vean mejor que en la foto. Sé sincero conmigo. Dímelo tal como es. Pon los puntos sobre las I. Y esa fue una de las grandes experiencias que tuve al conocer a ese increíble señor Shouf a los 25 años. El señor Shouf solo asistió hasta un octavo grado en la escuela. Es es que decía las cosas en un lenguaje muy sencillo. Pero le diré lo que sí hacía. Lo decía tal cual. Dijo, Señor Rohn usted tiene 25 años y es un hombre americano y ha cursado la secundaria y un año universitario y todavía no tiene ni la tercera parte de su fortuna. Me dijo, ¿no hay algo que anda mal? Pues vea, yo nunca lo había enfocado de esa forma. Como si algo anduviera mal. Él dijo, ¿algo anda mal? ¿correcto? Entonces me dijo, no hay nada malo con el país y nada va mal con las compañías y no hay nada malo con los bancos y el dinero, pero algo anda mal con su plan. No hay nada malo con usted, pero hay algo muy mal con su modo de pensar, algo mal con su plan. Usted aceptó el cuento equivocado. Usted aceptó la fórmula equivocada y es fácil terminar siendo una buena persona y sin dinero. Es fácil terminar siendo sincero y pobre. Le digo que puede ser sincero y pobre y puede trabajar duro y ser pobre si acepta la fórmula equivocada. El plan equivocado. No calculó los porcentajes, nunca sacó la calculadora, nunca sumó el costo. Como dice una antigua frase, pues vea, ese tipo de lenguaje brusco, directo, verdaderamente me ayudó a descubrir dónde estaba mi problema. Le voy a dar una de las fórmulas más claras que él me dio y que me ayudó a cambiar mi vida. Tratamos con lo que llamamos puntos básicos en una de mis conferencias, lo básico, los fundamentos y sólo hay unos cuantos fundamentos y no hay ningún fundamento nuevo. Tenga cuidado con el que le diga tengo un nuevo fundamento. No, los fundamentos son viejos. Sospechen del que le diga estamos construyendo antigüedades. No, las antigüedades no se fabrican, por favor. He aquí uno de los puntos básicos y fundamentos más grandes. Viene de una antigua frase bíblica y aquí lo que dice lo que siembre cosechará. Le llamamos simplemente la ley de sembrar y cosechar, ¿verdad? Puesto simplemente la ley de sembrar y cosechar. Ahora bien, el señor Shoff me dijo señor Rohn hay otra manera de citar esta ley que bien pudiera ayudarle a descubrir dónde yace el problema. Le dije ok, estoy listo. Esto fue lo que me dijo. También se cita de este modo lo que se cosecha es lo que se ha sembrado. Pensé, ¡guau! Jamás se me ocurrió eso. Y ahí se acabó mi lista de las cosas a las que culpaba por mis circunstancias. Si no le gusta la cosecha, ¿a quién busca? Respuesta, al que la sembró. ¿Y dónde encuentra el que sembró su cosecha? Respuesta, en el espejo. Ahí es donde hay que ir cuando llegue el otoño, cuando llegue el tiempo de la cosecha. Vaya al espejo y si es necesario diga unas cuantas zanahorias flacas. Tengo que estar poco impresionado. ¿Dónde estaba usted la primavera pasada durmiendo? ¿No leyó los libros? ¿Rompió el asadón? Bien, a eso le llamamos ir directo. Esto es hablar directamente. Esto es poner los puntos sobre las ies. Anoche me pregunté, ¿estoy leyendo suficientes libros o no? Si practico mis métodos financieros de hoy, ¿me llevarán hacia la fortuna que desearía tener en los próximos diez años o no? Si mantengo mis hábitos actuales de salud, ¿tendré la vitalidad y la salud y el vigor para hacer todas las cosas que quiero hacer de aquí en cinco años sí o no? ¿Me están llevando mis costumbres actuales hacia donde yo realmente quiero estar o me he estado engañando a mí mismo por algún tiempo? Justo antes de conocer al señor Shove, tuve un día al que yo llamo No te engañes más a ti mismo. Me encuentro aquí después de veinticinco años. Esto es lo que tengo. No vale la pena estar bobeando con los números. No vale la pena tratar de estirarlos. No vale la pena buscar excusas. No vale la pena tratar de pintarlos de un color ficticio. Pongamos los puntos sobre las IES porque es la verdad lo que echa a andar el mecanismo de la libertad. Es la verdad lo que comienza a librar la mente del sentido de culpa y todas las excusas y va directamente al grano. Cuando al fin descubrí que mi problema no era el gobierno ni los precios y que no era la compañía ni la política de la compañía ni mis parientes negativos y que no era el tiempo ni la economía ni la comunidad cuando al fin descubrí que era yo a eso le llamamos trauma. Después de haber pasado por el trauma de descubrir que era yo y no todas las cosas que estuve culpando todos esos años cuando al fin pasé por el trauma ahora de repente me di cuenta ¡Ey! Si soy yo puedo hacer algo al respecto inmediatamente y entonces me empecé a entusiasmar después de que se me pasó el trauma. Vea si es el gobierno no le doy mucha esperanza si son los precios no le doy mucha esperanza si son los demás no le doy mucha esperanza porque le digo probablemente nada de eso va a cambiar va a ser más o menos como ha sido siempre ¿correcto? La oportunidad mezclada con la dificultad así es que si todas esas cosas van a permanecer en su lugar durante los próximos años que me imagino será así el único cambio que realmente va a afectar su vida dramáticamente es usted. Señor Schof me dijo Señor Rohn si no le va bien no diga que pasa allá afuera diga que pasa aquí adentro hay una tonada religiosa negra que dice no es mi madre ni mi padre no es mi hermano ni mi hermana soy yo que revelación pero una vez que descubra que es usted eso es algo en lo que puede empezar a trabajar hoy mismo puede comenzar una nueva recta hoy puede empezar por leer algunos libros nuevos hoy puede matricularse en algunas clases nuevas hoy puede empezar a practicar el pensamiento constructivo hoy puede empezar a tomar algunas decisiones que cambiarán su vida hoy así es que después de esta tarde jamás tendrá que ser la misma persona a menos que quiera y mientras espera a que bajen los precios y mientras espera que el mundo cambie yo me pondría a trabajar inmediatamente y rápidamente en el refinamiento de mi propio pensamiento y el refinamiento de mis propias disciplinas y observar como el capital de esto empieza a crecer rápidamente a esto se le llama tratar de hablar sin rodeos cuando un padre que tiene 40 años y está sin irano en este país finalmente descubre cuando sus hijos dicen papi porque no somos ricos si quiere decir la verdad finalmente dice les diré porque me lo fumé me lo gasté en pequeñas cantidades diarias y no sabía que iba a montar a una fortuna durante los últimos 20 años para serles sinceros he gastado nuestra fortuna en cosas no esenciales de algún modo llegaron a mi con todas las sucherías y no sabía que precio iba a pagar llamamos a esto lidiar con la verdad hablar sin rodeos poner los puntos sobre las ies ok después en el arte de la persuasión viene el desafío desafío todos respondemos a un desafío yo no conozco a ningún ser humano normal que no responda a un desafío desde pequeños que altura puedes saltar que rápido puedes correr cuanto puedes hacer puedes ganar probablemente ya todos nosotros tengamos toda la información necesaria para lograr todo lo que queremos probablemente ya tenemos todo el conocimiento que necesitamos para convertirnos en todo lo que queremos ser pero a pesar del conocimiento que nos ha tomado tiempo en adquirir la mayoría de nosotros no alcanzamos nuestras metas y ambiciones nos conformamos con una pequeña fracción de lo que de otro modo hubiéramos podido tener a pesar del inmenso conocimiento que hemos acumulado durante toda una vida ahora bien si como dijera alguien el conocimiento es el precursor del éxito porque la mayoría de nosotros no logramos alcanzar nuestros objetivos porque a pesar de todo lo que sabemos y a pesar de nuestras experiencias colectivas vagamos sin rumbo y nos conformamos con una vida de existencia en lugar de una vida de sustancia aunque puede haber respuestas para esta pregunta la respuesta básica y fundamental es la falta de las disciplinas para aplicar todo lo que sabemos esa es la palabra clave la disciplina es más le pudiéramos añadir una palabra más a la palabra disciplina la otra palabra es constancia disciplina constante la vida es básicamente un proceso de acumular conocimientos y aprender a aplicar esos conocimientos en el mundo de la vida y los negocios pero al igual que con todo lo recién aprendido debemos aprender a usar lo que hemos aprendido mejor que el conocimiento es el conocimiento aplicado y una vez que hayamos aplicado nuestros conocimientos debemos estudiar los resultados de ese proceso y entonces analizar los resultados si los resultados son pobres refinamos nuestra aplicación de lo que sabemos y tratamos de nuevo finalmente si tratamos observamos refinamos y volvemos a tratar nuestro conocimiento invariablemente nos producirá resultados valiosos y admirables y con la alegría y los resultados de nuestros esfuerzos continuamos aplicando refinando aprendiendo y observando hasta vernos envueltos en una espiral de logros y progreso y el éxtasis de esa experiencia total resulta en una vida de triunfo sobre la tragedia el aburrimiento y la mediocridad pero para que todo este proceso nos sirva debemos primero dominar el arte de la disciplina de la disciplina constante se necesita un esfuerzo humano constante y disciplinado para dominar la magia de fijar metas o los resultados serán esporádicos y evasivos se necesita un esfuerzo humano constante y disciplinado para verdaderamente manejar nuestro valioso tiempo o nuestros intentos inconstantes encontrarán que nuestro tiempo nos lo están robando sutilmente aquellos hacia los cuales nos sentimos obligados o cuyas exigencias incesantes son más fuertes que las nuestras se necesita disciplina para hacer el intento cuando esta voz criticona dentro de nuestra propia mente nos susurra las dolorosas consecuencias de un posible fracaso se necesita disciplina para admitir nuestros errores y reconocer nuestras limitaciones la voz del ego humano nos habla a todos nos hace señas para que aumentemos nuestro valor más allá de lo que nuestros resultados nos sugieren que merecemos se necesita disciplina para ser totalmente sinceros con nosotros mismos al igual que con otros porque ciertamente nuestros resultados a veces son tan comúnmente insignificante que nos encontramos exagerando la verdad para aparentar ser más grandes ante los ojos de otros estén seguros de una cosa cada exageración de la verdad una vez detectada por otros destruye nuestra credibilidad y hace que se sospeche de todo lo que decimos y hacemos la tendencia a exagerar adulterar y hasta a no revelar la verdad es una parte innata en todos nosotros y solo un ataque total y disciplinado puede vencer esta tendencia se necesita disciplina para planificar se necesita disciplina para poner el plan en acción se necesita disciplina para mirar con objetividad los resultados de nuestro plan aplicado y para disciplinarnos nosotros mismos a cambiar nuestro plan o nuestro método de poner el plan en acción si los resultados son pobres se necesita disciplina para tener firmeza cuando el mundo nos echa opiniones a nuestros pies y se necesita disciplina para reflexionar sobre los valores de las opiniones de otros cuando nuestro orgullo y nuestra arrogancia nos hace pensar que solo nosotros tenemos las respuestas a nuestros retos personales con esta disciplina constante aplicada a cada aspecto de nuestras vidas podemos descubrir innumerables milagros y descubrir posibilidades y oportunidades singulares con la disciplina de reservar treinta minutos cada día para leer o como le llamamos nosotros para explotar el arca de tesoros lleno de libros podemos encontrar las respuestas a las interrogantes actuales y futuras y programar datos en nuestra computadora mental tanto lógicos como emocionales que realcen nuestros valores agudicen nuestras técnicas y refinen nuestra sofisticación ahora bien si es el hilo mágico de la disciplina lo que se entreteje entre todas las acciones humanas dignas entonces que es esa cosa que llamamos disciplina una buena pregunta esta respuesta pudiera ser que la disciplina es el conocimiento humano constante de la necesidad de una acción y un acto consciente nuestro para realizar esa acción si nuestro conocimiento y nuestra ejecución ocurren casi simultáneamente entonces hemos empezado a valorar la secuencia de la actividad humana disciplinada si pasa un tiempo considerable entre el momento de tener conocimiento y el momento de la ejecución entonces eso se llama procrastinación casi exactamente lo opuesto a la disciplina la voz interior nos dice hagan la acción la disciplina entonces dice háganlo ahora y lo mejor que puedan hoy mañana y siempre hasta que finalmente el acto digno llegue a ser instintivo la falta de resolución dice lo mismo da más tarde o lo mismo da mañana o a lo mejor cuando tenga un momento la falta de resolución también dice haga lo que sea necesario para resolver o para impresionar a otros haga lo que pueda pero no lo que debe estamos enfrentándonos constantemente a esas dos opciones siempre presentes la opción entre la existencia disciplinada que produce los frutos del logro y la satisfacción o la procrastinación la vida fácil en la cual el futuro no produce fruto solo las ramas desnudas de la mediocridad de la mediocridad de la mediocridad de la mediocridad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.